Muy bien, vamos ahora, Giovanna, a otros temas. Tenemos aquí en nuestros estudios a Ivy Pozo, representante de la lencería quinquísima. Atención, ¿por qué? Porque la lencería, aunque a veces es oculta ante los ojos, es el arma secreta de las mujeres para conquistar. Por supuesto, totalmente. Vamos a ver entonces en este desfile que tenemos para ustedes, ¿cuáles son los modelos que están de moda? ¿Cuáles son las tendencias, sí o no? Así es, chicas, les hemos traído lo mejor para esta mañana, para que todos estén prendidos ahí bien en sus televisores y vean lo que le van a sufrir a los sexys. Y empezamos rapidísimo ahí con Claudia Abuzada, que nos trae este conjunto hermoso. Es un color piel con encajes negros, estamos viendo ahí lindo. Súper romántico, ¿no? Romántico, elegante, como siempre a Quinquísimo le gusta. Lusiéndolo súper bien. Lusiéndolo súper bien, como siempre. Con ese cuerpo increíble que tiene, pero a todas se nos va a ver así, chicas, así que no hay que preocuparse. Además con esas así preciosas, esas panties que ellas nos traen súper sensuales. ¿Las panties también las encontramos en Quinquísimo? También todo eso tenemos en Quinquísimo en nuestras dos tiendas. En José Galvez, 130 milas flores y en San Isidro, Avenida Conquistadores, 330. Ahí nos pueden encontrar como este hermoso bustier rojo con negro. Siempre nosotros combinando el encaje, lo elegante, lo sutil también, lo sensual. Porque a las mujeres nos gusta vernos bien también, así como por fuera, también por dentro. No hay sorprender. Un bustier como que especial. Claro, es un bustier que te levanta la personalidad, pero muy bien, ¿no? Una pechonalidad que se siente, pero linda y como este. Eso me parece súper tierno. Exactamente, súper cute, como se parece, súper así pinky. Un color rosa, hermoso con blanco, ahí con sus encajitos en los costados, los bordecitos. Y esa combinación me encanta, ¿no? Linda. Entre tierno y sensual, ¿ves? Entre tierno y serno. Una niña mujer muy linda, que siempre Quinquísimo como nosotros. Para todas las mujeres, sean sensuales, quieran verse sexys, quieran verse dulces, como se quieran ver, con Quinquísimo lo logra, ¿no? Ay, Giovanna, este me encanta. Este bustier es hermosísimo también. Muy bonito, lindo. Es un bustier color piel con lila. Exactamente. Siempre tratamos de combinar unos colores que vayan a corda, el color también de piel o como a alguna le guste. Y, bueno, los pueden encontrar, obviamente, como dije, en José Galvez, 130 Miraflores y en Conquistadores 330 San Isidro nos encuentran ahí. Bueno, Aten, ahí está. Lo que ustedes ven en pantalla son los últimos modelos de Quinquísimo en este desfile de infarto esta mañana aquí en el programa. ¿Usted quiere lucir así, señora? No se preocupe, participe de nuestro concurso, ¿verdad, Giovanna? Así es. Usted solamente tiene que responder, ¿quién gana hoy? Brasil o Holanda. Las cinco primeras personas que acierten en la respuesta serán acreedoras, pues, de una de estas prendas interiores excelentes. ¿A dónde tienen que escribir, Giovanna? Arroba Prinoticia FDS. Aquí te lo tienen, mira esta bella prenda. Así es, Giovanna. Eso se lo pueden regalar, aparte, por algo especial, porque gane también el esposo, porque estas patrias, 20 de julio, por lo que fuere. Y, vi, muchas gracias por ver eso con nosotros, chicas, también. Muchas gracias y nos vamos, nos esperamos. No hay tiempo.